Qué difícil grabar un video cuando hay gente que lo está viendo. Pero ni modo, eso es lo que hay que hacer a veces. Y gracias, señor, por el sol que está saliendo. De verdad que está mejorando muchísimo la luz. Entonces, eso, de eso quiero hablar, la verdad. De ser agradecido con todo. Creo que una de las características de una persona que es admirable, no digo que yo sea admirable, digo que una característica de esas personas que son admirables, es que pueden ser agradecidas. Son agradecidas. Son súper agradecidas. Yo sigo a personas como Gary Vaynerchuk y, no sé, puedo decir un montón de personas, pero una de las cosas que he visto como, que es como bien recurrente, es que ellos dicen como, tienes que ser agradecido. No sé, para todos, con qué estar agradecidos. Yo, obviamente que hay gente que agradece por las cosas buenas, pero la verdad es que dice aquí en la Biblia, dice que, en inglés dice, Whatever happens, always be thankful. This is how God wants you to live in Christ Jesus. En español dice, Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Manténganse en constante acción de gracias, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como cristianos. Sean agradecidos en toda circunstancia, en toda circunstancia. Pues, esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que ser agradecidos en toda circunstancia, en cualquier cosa que nos pase. No podemos ser solo agradecidos con las cosas buenas que nos pasen. Obviamente, es más fácil agradecer por algo que, que bueno, que si tienen un nuevo trabajo, fácil agradecer a Dios a eso. Si algo pasó, hasta, 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 está prostituida la, la frase, gracias a Dios. Y, qué feo que esté prostituida esa frase, porque a veces, o sea, qué cool, pero a veces no lo decimos como gracias a Dios, como realmente gracias a Dios. Solo lo decimos. Y, eh, el año pasado estuve pensando en eso varias veces, porque yo lo dije un montón de veces. Dije, ah, pocha, gracias a Dios pasó esto. Pero, no quería sonar como, como una frase cualquiera, porque sí suena como una frase cualquiera. Decir, ah, gracias a Dios. Eh, gracias a Dios por esto. Creo que no me gusta que la frase sea tan común, eh, porque siento que, es solo una expresión, y no realmente un hecho de, no una acción de gratitud real. Para algunas personas sí, lo digo en general. Eh, y, y estuve como, eso estuvo en mi cabeza, que, porque, estuve tratando de que cada vez que yo decía, pero gracias a Dios, no fue así. Estaba tratando de verdad, de realmente sentirlo, realmente decirlo, porque, es gracias a Dios. Y ahí dice que, que debemos ser agradecidos en todas circunstancias. Así que, este año, que está empezando, vas a tener un montón de cosas malas, que te van a pasar. ¿Por qué? Porque así es la vida. En la vida pasan cosas buenas, y pasan muchísimas cosas malas. Y, y no importa. Tenemos que agradecer a Dios. Es súper difícil, ser agradecido siempre. Porque, digamos, hoy, quise hacer varias cosas. Eh, bueno, queríamos, en el plan con Jessica, habían varias cosas. Por cumplir, el día de hoy, yo sé que es como, estamos iniciando, y no importa. Pero, eh, pero luego fue como, pucha, no, no pudimos hacer, no, no hubo un amanecer. Digamos, yo me desperté, como a las cinco y media, creo que eran las cinco cuarenta y cinco, cinco cuarenta y cinco, me acuerdo. Y yo dije, hey, no hubo un amanecer. Y me, y me quejé, yo dije como, pucha, no hay amanecer, porque quería grabarlo, quería tomar alguna foto, o algo así. Pero, no hubo. Y, y qué raro que, 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 que no hubo. Pero, hablándome a mí mismo, ahorita, eh, tuve que ver agradecido, porque, me desperté. Tal vez no hubo un amanecer, super guau, super rosado, o super anaranjado. No hubo algo así, pero aún así, tenía que agradecer. Y, y no, no agradecí. Y no porque, no porque Dios me va, me va a castigar por ser, porque no agradecí en ese momento. Sin nada que ver, sino que más bien, eh, me llama la atención a mí. Porque, eh, todos estos podcasts, los estoy tratando de hacer para, 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 documentar, todo lo que yo quiero aprender, este año. Y este año, quiero ser más agradecido. Este año, eh, 2024, quiero ser un montón más agradecido. No puedo, despertarme a las 5.45, y ver, que un amanecer, no estuvo tan flashy, no estuvo tan, artístico, sino que estuvo super nublado, y no salió el sol. O sea, sí salió el sol, pero no, no de manera cinemática, y todo lo demás. Y, y que se me olvide, que, agradecer, porque, realmente estaba de pie, con vida. Porque pude verme muerto, en la, en la, en la noche que dormí. Y, y me desperté, y estoy bien con salud, estoy bien de todo. Entonces, eh, no puedo ser tan más agradecido, con cosas que, que a veces, ni siquiera importan. A veces, eh, tengo la fijación, de que, si algo no sale como yo quería, tal vez eso te pasa. Eh, si algo no sale como yo quería, no, no, no agradezco por eso. Y es bien difícil ser agradecido. Pero en la Biblia dice que tenemos que ser agradecidos con toda circunstancia. Toda circunstancia, no, alguna circunstancia, no, de vez en cuando, no en las mañanas, no solamente cuando comes, no solamente cuando te vas a dormir, sino, todas las circunstancias. Y, y gracias a Dios que puedo aprender eso, porque, cuesta ser agradecido, un montón, cuesta. Eh, quería, hoy estuve, estaba, estaba orando, y, y estuve leyendo un poco para, saber qué decir en el podcast, porque estoy tratando de que el podcast, no solamente sea, yo hablando, sino que yo aprendiendo, y yo transmitiendo lo que sea que aprendí, hoy, y, y no tenía nada preparado todavía, entonces me puse a leer, y, y luego fue como, yo nunca preparo mi podcast, obviamente se nota, eh, y por eso es que más, es como, es más tranqui, eh, todo lo que hablo, porque realmente estoy aprendiendo a, a tu lado, y, y me obligo ahora a grabar videos, porque yo sé que, eh, es una manera de obligarme a trabajar más, eh, ayer estaba hablando de que, eh, de ser el hombre de la casa, y, y creo que, nosotros los hombres, tenemos que orar más, tenemos que trabajar más, tenemos que entregarnos más, tenemos que rendirnos más, tenemos que ser, full, tenemos que ser más, más el ejemplo de todo, y, tenemos que ser aún más agradecidos, porque eso es lo que, eso nos toca, tenemos que liderar, por ejemplo, con el ejemplo, porque somos hombres, estamos llamados a, a ser, no, no mejores, pero tratar de, de mejorar constantemente, cuando todo, nuestro error tal vez está, desmoronando, nosotros tenemos que mantenernos firmes, y, y una de esas cosas, que nos mantienen firmes, es, ser agradecidos, si yo, no agradezco el día de hoy, que yo me desperté, no voy a poder apreciar, nada, de lo que viene en el día, si, no pude completar, alguna de las, de las, tasks, de las cosas, que tenía que hacer hoy, no voy a poder, completar de más, si no soy agradecido, Dios sabe, por qué no hubo un amanecer, Dios es el que controla, el sol, las nubes, el, el mar, todo, las galaxias, Él es el que controla todo, y, y si no le doy gracias, o si no puedo, ver, que todo está, perfecto alrededor mío, si soy incapaz, de poder, ver eso, creo que voy a ser incapaz, de poder disfrutar, todo lo que Él hace, voy a ser incapaz, de disfrutar, todo ese viento, que hay alrededor mío, voy a ser incapaz, de este frío, este clima ahorita rico, este sol, que está encima mío, voy a poder ser incapaz, y voy a, y sabes qué, un hombre, cuando, no es agradecido, es un hombre que se queja, y si hay un hombre, que se queja, si hay un hombre, que solo se queja, y que solo pasa, yuriqueando, de que las cosas, no le salieron bien, creo que ese hombre, no es un hombre, sino que es un niño, un niño que pasa, llorando, por las cosas, que no le salieron, como Él quería, es un inmaduro, un hombre inmaduro, si vos sos una persona, que no puede, ver, las cosas buenas, a tu alrededor, si vos sos una persona, que no puede estar, agradecido, con todo lo que está pasando, a tu alrededor, sean cosas malas, sean cosas buenas, si vos no podés, ver, todo eso, y solo pasas, lloriqueando, solo te pasas, quejando, vos no sos un hombre, sos un niño inmaduro, que necesita, que le pasen, un montón de cosas malas, hasta que empiece a ver, la bondad, y gracias a Dios, y la misericordia, de que porque estamos, que a pesar, de todo lo malo, todavía está vivo, alguien me comentó, alguien, alguien me comentó, ayer algo, de que, me dijo que, me dijo, no puedo estar agradecido, con Dios, me dijo, o algo así, comentó, y luego lo borró, porque este año, casi me muero, casi, literalmente, me muero de depresión, puso, si estás viendo este video, te estoy hablando vos, porque luego lo borraste, luego dijo, mis papás, casi se mueren por algo, y yo le pregunté, y le contesté, con el comentario, le dije, y te mueriste, y acaso, tus papás se murieron, tus papás, los papás de esta persona, no se murieron, él no está muerto, por el, el hecho de que vos, te estés quejando, es, evidencia, 100%, de que estás vivo, solo que decidiste, quejarte, en vez de agradecerle a Dios, por lo que sea, que está pasando en tu vida, el hecho de que vos estás sufriendo, es que estás vivo, y, no estoy diciendo, que tenemos que, estar felices, cuando estamos sufriendo, el momento que vos sufrís, pues sufrís, Jesús, sufrió, y, no es que estaba súper sonriendo, cuando estaba sufriendo, no, hay momentos, súper mega difíciles, en nuestra vida, y van a haber súper mega difíciles, cuando, cuando nos pasa algo malo, obviamente, que hay que actuar, o, bueno, reaccionamos y actuamos, de acuerdo a la situación, y, Jesús, lloró, cuando, cuando su amigo, Lázaro, se había muerto, se puso súper triste, y, y es normal, todos reaccionamos a algo, y, y, y no estoy diciendo, que si vos estás sufriendo, que ponés la cara de, de, que no está pasando nada, digamos, tengo que ser agradecido, de que, voy a hacer esta toma, súper cool, y que se va a mirar un avión acá, que es súper cool, que haya un avión, en esa toma, y, y que, haya como, llenado de, 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 de ruido, el micrófono, tengo que ser así, agradecido, y, ah, entonces, no estoy diciendo, que, que tenemos que ser, insensibles, sin emociones, o algo así, como, la gente cree que, solo porque sos hombre, no puedes llorar, más bien, Jesús lloró, solo porque sos hombre, no puedes cambiar de opinión, y, si puedes cambiar de opinión, porque te puedes arrepentir, y, solo porque sos hombre, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer lo otro, porque va, a, a destruir tu masculinidad, y nada que ver, más bien, un hombre que es completamente masculino, puede, aceptar, y puede ser sensible, a muchas cosas que nos están pasando, si, hay cosas que nos hacen sufrir, hay cosas que nos entristecen, pues, es, está bien que estés triste, y, si hay personas, si hay situaciones que te hacen sentir enojo, está bien, sentir enojo, porque todo, todo eso, Dios diseñó todas esas emociones, Dios diseñó todos esos sentimientos, y todo, para que nosotros los sintiéramos, no para que fuésemos robots, y que no sintiéramos nada, más bien, todo eso es para que nosotros, pudiéramos expresar, todo como nos sentimos, pero, aún así, aunque, hayan situaciones que están, que son, súper malas, ahorita, las, digamos, la salud de mi abuela, está súper, súper delicada, eh, y, y veo, a mi papá, el dolor en su cara, cuando le pregunto por mi abuela, porque él trata de aprovecharla, lo más que pueda, porque, eh, su salud, o sea, mi abuela ya tiene 95 años, 96 años, para mucha gente, eso sería como tiempo extra, y, tengo que agradecer, tengo, tengo que darle gracias a Dios, que ella está viva, me imagino que mi abuela dice, como, pucha, cuando me voy a morir, no sé qué es lo que piensa mi abuela, pero, también, me imagino que, pero también, si vos llegas a una edad tan así, no vas a decir, como, pucha, cuando me voy a morir, posiblemente si decís eso, no sé, pero también tienes que agradecer, de que está viva, y mi papá agradece, que está viva, y, y mi papá se pone triste, y mi papá, yo sé que, ha llorado por mi abuela, ha llorado por mi abuelo, cuando se murió, y es algo normal, de todos los hombres, que pueden pasar, no, no estoy diciendo que vos no puedas llorar, no estoy diciendo nada de esas cosas, no estoy diciendo que pongas la cara de, de payaso, feliz, cuando todas las cosas están feas, pero, que a pesar de todas esas cosas, nosotros podamos ver, la gracia, y la mano, y el control de Dios, a pesar de todo eso, te va a hacer que, todas esas cosas malas, no es que se desaparezcan, sino que sean más fáciles, atravesarlas, con la mano de Dios, si vos estás pasando, por una situación súper difícil, y, se te olvida, y, y sentís que es bien difícil, ser agradecido, es normal, que sea difícil, sentir que, puedas estar agradecido, que algún familiar está súper enfermo, o que estás pasando por una situación económica, súper difícil, o que estás haciendo un problema, que no sabes cómo, cómo enfrentarlo, es bien difícil ser agradecido, en ese momento, es más fácil quejarse, pero, si, si estoy diciendo esto, no es porque, sea fácil para mí decirlo, más bien, yo me he quejado un millón de veces, y, 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 yo he tenido, hasta me he peleado, hasta yo, he dicho como, pucha, y me he quejado con Dios, pero, estoy seguro que, cuando venga algo difícil, y si mi, si mi mente, y si yo estoy, constantemente preparándome, para momentos difíciles, y que yo pueda, aún así, ver el control, y la mano de Dios, en esas situaciones difíciles, esa situación, no es que va a desaparecer, no es que se va a solucionar, no es así, que, que se va a solucionar, súper fácil, sino que, más bien, lo que va a pasar, es que Dios me va a ayudar, Dios me va a sostener, Dios no me va a dejar caer, Dios, va a hacer que esa situación, eh, porque él ya tiene el control de todo, pero, si yo se lo entrego, aún más, yo sé que, va a ser más fácil para mí, poder llevar eso, porque yo sé que él dice, él dice que, que mi carga es ligera, o algo así, dicen, soy súper malo con los pasajes bíblicos, pero, su carga es más ligera, que la carga de este mundo, entonces, él va, él ya sufrió un montón, él, eh, vino a morir por nosotros, y, él soportó, todo, 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 todo lo que te va a pasar, pasa todo lo que te pasó, todo lo que te está pasando, y todo lo que te va a pasar, y todos los pecados, y todo, pasados presentes y futuros, para darte salvación, y para que tuvieras una vida más fácil, entonces, va a ser más fácil, vivir con problemas súper difíciles, cuando estamos de la mano de Dios, y, solamente vamos a poder ver eso, cuando somos agradecidos, y es súper difícil ser agradecido, pero es mejor ser agradecido, que, vas a ver que es mejor ser agradecido en algo, que, estar quejándose, de ese algo, vas a ver más, con mayor, vas a poder ver, como, the bigger picture, como, vas a poder hacerle como un zoom out, y vas a poder ver bien el plan de Dios, cuando, si hay un problema, si hay una tormenta en algo, y si usted salir de esa tormenta, y tratar de ver por qué estás pasando, por eso, y luego vas a ver, hacia dónde vas, o si Dios permite, que veamos más adelante, vas a entender que, o bueno, todo lo que pasó el año 2023, hubiera un montón de cosas malas, en este año 2023, que te pasaron, si vos te acordás, es, en este año 2023, vos pasaste por muchas cosas malas, y creíste que, te ibas a morir, creíste que todo iba a estar mal, pero luego, a medida que iba pasando el tiempo, vas a poder ver que, esas situaciones, no te mataron, no te, o sea, estás de pie, y, y eso te permite, ver, que realmente, no era, o sea, no era un problema que, no era, no era un problema imposible, sino que era un problema posible, y el hecho de que, vos hayas atravesado eso, es, sos testigo, completamente, de que Dios tiene el control de todo, y de que, y que su voluntad, a medida que vos lo dejes, que él haga su voluntad en tu vida, es más fácil llevarla, entonces, espero que me hayan entendido, lo que estaba tratando de decir, a veces, le doy vuelta a una cosa, pero, estoy tratando de mejorar, en la manera que yo hablo, en la manera que yo explico, en la manera que yo transmito, lo que yo quiero decir, o lo que Dios, estoy tratando de que, Dios trabaje en mí, para poder, transmitir tu voz, entonces, espero que te haya gustado eso, siento como que estaba más serio, hoy, entonces, pero, vamos a ir mejorando los podcasts, así que, espero que, te haya gustado este podcast, si te ha gustado, dale like, comenta algo, abajo, creo que en Spotify, vos tenés como algunas cosas, que puedes poner como un review, o algo así, un comentario, tenés esa opción, así que, hacelo, si estás en YouTube, gracias por estar aquí en YouTube, y, cualquier cosa que vos quieras decirme, un comentario, una pregunta, o lo que sea, la puedes dejar en los comentarios, pero yo sé que a mucha gente le da pena, entonces, puedes dármela por Instagram, así que, solo escríbeme en Instagram, como, y me puedes encontrar en las redes sociales, como, mrhombre, guión bajo al final, como, mrhombre, mrhombre, así que, cualquier problema, cualquier cosa que vos querás platicar con alguien, si yo soy en la capacidad, y, de poder ayudarte, lo voy a tratar de hacer, así que, me puedes encontrar en las redes sociales, en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, threads, Twitter, como mrhombre, mrhombre, y, espero que estén súper bien, que Dios los bendiga, y, nos estoy viendo a ustedes, por aquí, mañana. o, 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 Gracias.